¡Se cansaron! ¡Es el público! ¡Dale, salido! ¡Otra! 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 ¡Ya nos vamos! Pero todavía no, ahí vamos con el salido de trama, tenemos tiempo. Vamos a invitarle por ahí. Juanito, Juan Pablo, Zapateo, Pastora, Bolero, Romántica, Tundia, Norteña, Borrachera, Corridazos, de Torca, Barri, vienen con nosotros ahora, papá. ¡Una romántica! ¡Esa es muy notada! ¡Holga! ¡Pelicero, tu bonito, Felipe, hermano! ¡Algo del horror, del bonito y con la la puta, total! ¡Ahora se me merecieron a toda la gente! ¡Papá, Tata! ¡Honacito, patata,RE! ¡Una romana, S Kirchmark! ¡Pero vamos! ¡En la renuncia! ¡Eno partimos con Carlos Arlucita, ¿verdad? Dejo a terminar de contigo, no es práctica de mí, no quiero ser más tuyo, mucho menos tú no quieras. La tarde te da las puertas, llevoleño, yo le AEHe meto a mi lado, vas a querer de alegarme todo con pedir perdón. ¡Vamos a ver que nos ayuda en el que soy nuestro conjunto! ¡Para que suegue el partido de la corona! ¡Vamos al aire! ¡Que suegue el partido! ¡Vamos! 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 En el que yo canto, si tu flor me haces cumplir, y me despecias a cada rato. En el que yo quiero, 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 en Y salame Se volvió la moneda Tarde la vida Tarde la vida Si te quiera Pero no quiero Y salame 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 Fíjate Como te digo Y recuerdo Que mi suspiro Cuando pasa Solo mi No te duermo Esforzado Cuando llores Reconcilio Y me acuerdes Nada de mi Ya tengo No te duermo No te duermo No te duermo Sobre todo Que tonro No te duermo Esforzado Estoy libre de tu amor ¡Suscríbete al canal!